A esta hora te acompañamos aquí en el Pub de Lalo, vamos a cantar varias canciones, vamos a recordar aquellos bonitos momentos, bonitas canciones que cantamos tanto tiempo en diferentes lugares pub de nuestro país, en Santiago, en Melipilla, en Talagante, cantamos por allá también, me acuerdo, hace muchos años atrás, en Victoria, en Temuco, en La Costa, San Antonio, en Yoyeo, tantas lugares que ya ni me acuerdo, pero sí, quiero compartir con ustedes esta música bonita, que vamos a ir interpretando con todo cariño, acordándonos de aquellas épocas latino, vamos a pasar por el rock latino, las cumbias, las rancheras, los corridos, de todo un poquito, bailables, románticas, así que le vamos a hacer todo el empeño para que también ustedes se entretengan en el Pub de Lalo, y si usted es cantante, recuerde mandarnos un video, mándenos un video, digo, quiero estar aquí contigo Lalo, también acompañándote en este pub que estás transmitiendo, así que yo encantado de poder estar en este pub, así que amigo mío, invitado a todos los artistas y cantantes al Pub de Lalo, Yo sé que hacen muchas publicaciones en forma independiente, pero qué bonito sería también compartir en mi canal con ustedes la posibilidad de cantar, así que vamos a los recuerdos y las canciones aquí amigos míos, en vivo y en directo en el Pub de Lalo con este tema musical.